Se quejaba ya Alex Ortega de un posible golpe en la cabeza, Kimbrough, step back de 3 y ahora Kimbrough en el perímetro, quiere ir para adentro, que bonita Se pasea por la zona, encuentra a Kimbrough, hace un step back ahí, muy bonito y triplazo, el tío no le puede dejar tirar solo Sin embargo falló este lanzamiento, Kimbrough en transición, Cody para adentro en 1 Con André Derry, Martis Kimbrough Reboteo, Martis Kimbrough, control, en el rebote, Kimbrough desde 8 metros, clavó un triple Bueno tenemos otro ataque, pero no sé si Kimbrough quiere hacer un ataque largo, creo que no Bombita de Kimbrough Está un poco desaparecido el primero 15 Ojo el triple de Kimbrough Pide calma Gustavo Aranzana desde el banquillo Se abren todos sus compañeros en cara, Martis, Cristal y 2 para Kimbrough 8 de posesión, Martis en el 1 contra 1, step back de 3 Con este 9 Pedro y 2 seguidos en ataque Lástima con ello ahí, porque cualquiera de los 2 estaba bien tirado Crossover de Kimbrough Por línea de fondo, el ciego que lo preparaba ahí, Johan Cody, Martis Cody para adentro y vaya jugador Kimbrough, Aguilar, pinta el tiro, Kimbrough, pinta, se levanta ahora sí de 3 Presión 8 de posesión Mira Martis busca, te lo dije, madre mía, agafe Otro triple más Y a la carrera, sí señor Ya es el cuarto Presionan Túnez, no quieren que haga su juego Ahí está Hace de todo, anota, rebotea y defiende Bueno Martis Martis está buscando el tiro Contra Martis Ha ayudado Samuel Rodríguez, ha robado el balón Asume Martis Ojo a Martis, que está crecido En efecto Sí, sí, sí Muy bien Ay, lástima Una lástima Lástima Ojo Estaban ellos dos Y Martis Muy buena rotación de Valoran Triple Repick Nasper para Vincent Hillen Se le escapa el balón Recupera Kimbrough Kimbrough con Bakari cámara Uno, dos, para abajo Kimbrough Kimbrough se levanta de tres tras el pick and roll Canasta Rodríguez Bakari Bakari Con Martis Saliendo de bloqueos en el carretón Se para Pula Triple Que no le está gustando de momento el trabajo ofensivo de sus chicos Defensa Para adentro Un momento bastante bien Berry Abierto de tres Muy bien El moretón que bota el balón Vamos a ver por donde sale Va hacia adentro Va a haber falta Juega Martis Kimbrough Juega Martis Kimbrough Delante del Orlo Kimbrough Martis Kimbrough De tres Abdulla en Valle Le devuelve a Víctor Aguilar Marca jugada Jugador nacido en las palmas Martis Kimbrough Lanza Triplazo Martis Kimbrough Cari cámara Martis Kimbrough Saliendo De los bloqueos Kimbrough Enfrentado con Orlo Lanzamiento de tres Tema Dos ocho segundos Relozo de posesión Martis Kimbrough De tres Triplazo Martis Kimbrough Diez arriba mi arquitecto Cinco veinte para finalidad Triple de Martis Kimbrough Cooper Cooper Pierde la bola Contraataque de Martis Kimbrough Hace saltar De Cartagena han sido Ganatas fácil Y creo que eso es lo que Tenemos que Fomentar Kimbrough En el uno contra uno Se quedó sin botia Víctor Martis Ante Pablo Suárez Lo prueba desde Seis setenta y cinco La salida de los chicos De Javi Zamora Camará Para Martis Lo prueba desde Seis setenta y cinco El dieciocho once Parcial por tanto De tres a dieciocho Rodríguez Desde la esquina Muchísima importancia Prácticamente Es el Bueno André Berri Que Rebote Martis Kimbrough Carastón Kimbrough Triple El tri Ha vuelto Juanjo Santana Ojo que juega el catorce Hacia adentro Dobla para Berri Berri media distancia Sí El ciego que lo preparaba Ahí Johan Cody Martis Cody para adentro Y vaya Martis Martis para adentro Bombita Tablero Y cae Y cae Kimbrough Está con muchas ganas De meter una Martis Ante Gerard Rodríguez Y ahí la tiene Corre Encuentran a Martis Sistema De tres El americano Vamos Bueno Con cinco de posesión Allá va el americano De media distancia Pull up Dentro Muy pegado En ese uno contra uno Martis para adentro Buen pase ahí Para Johan Cody Esto es un cambio más defensivo Te lo digo ya de entrada Kimbrough Juega arriba Cerca de la bombilla Para Kimbrough Sale de apoyos No ve el lanzamiento Esta vez Sí San con La bombilla Sein 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 Sein